Retrovértigo, Mr. Vangal tuvo un ataque de pánico, Mike Patton suspendió todo, no sé si sabías. No sabía. Ah, es verdad, sí, leí en Twitter. Suspendió todo, sacaron un manifiesto, una aclaración, como que bueno, tuvo alguna cosa de angustia muy grande y viste que iban a volver y iban a hacer una pequeña gita porque habían sacado el demo regrabado, bueno, se suspendió todo. ¿Y ya le había pasado algo así antes? Él tiene, no sé si sabías, él tuvo alguna especie de... es bastante particular con la gente, quedó como medio fóbico, redes sociales y demás, por algún incidente poco claro que tuvo en algún momento más para acá con Feinomor, entonces, la verdad no he investigado mucho, pero sí sé que tiene algún trauma con gente, declaraciones, vida privada, a una cosa así medio neura. Él se había mudado a Italia, ¿o no? Sí, tiene una esposa italiana, por eso el proyecto Mondokane y demás. Sí, sí, tremendo, tremendo ese proyecto. En algún momento, aprovechando, yo tengo un escollo que es, tengo que hacer una nota a una persona que admiro mucho y quiero mucho y en realidad lo mejor para una nota es admirar moderado y querer moderado, porque odiar es un asco también, y el problema es como debato entre el fan y el cariño, entonces uno trata, ¿entendés lo que quiero decir? Es como si, pero de verdad lo digo, tenés un cuidado como, y a veces digo, bueno, pero tiene que ser buena la nota, pero me chupo un huevo la nota, o sea, prefiero que sea cómoda para vos. Te invito para que sea una nota para que tomemos un café y fin, no tenemos ninguna misión. Pero te quería preguntar eso, que a lo mejor suena a esas preguntas chotas, de no sé si en un momento el hecho performático, digo, porque usted sos músico, salís, tocar gente, cada vez viene más gente, en un momento hay mucha gente, no te digo pánico, pero digo, yo soy hipocondríaco, panicoso, y me podría dar algo en el sentido de medio, en algún momento entré en alguna secuencia, no sé si te ha pasado. Mirá, yo soy muy tímido, siempre lo fui, y sufrí mucho la primera vez que me subí al escenario, eso lo tengo un recuerdo ahí casi traumático, ¿no? Me acuerdo que pasó algo, primero me quería ir, no sabía cómo comunicárselo a los demás chicos, me quería ir a mi casa, no sé, necesitaba una excusa para volver a mi casa rápidamente. Nos habíamos peleado con un guitarrista, éramos muy chiquitos, estábamos en la época de la escuela, y ese guitarrista ya no tocaba más, pero el día que fuimos al concierto, esto que eran los torneos juveniles bonaerenses, eran el pasaje de Ardo Rocha de La Plata, aparece el guitarrista y dice, yo quiero tocar, por más que me hayan echado, yo quiero tocar igual, y toda la banda se revolucionó con ese evento, y a mí me pareció perfecto para escapar ahí. Bueno chicos, me parece que hay que suspender todo, pero yo en verdad que iba a suspender porque tenía mucho miedo de subir al escenario. Al final tocamos todos, con el expulsado, yo me animé a cantar, fue hermoso, la pasé bien. Yo creo que a partir de ese momento igual algo rompí con respecto a la timidez, y después eso se me fue yendo, pero está dando vueltas en algún punto. Más que la timidez, digo, en algún momento una cosa medio como de susto, o de conciencia, o de deshumanización. Sí, sí, con lo que siento con el tiempo es, sobre todo, no sé, previo a los shows, después de los shows no quiero estar, viste, medio con nadie, pero con nadie, amigos, desconocidos. Previo. Previo, seguro, porque estoy medio así, viste, por lo general nos vamos de gira, y el productor, viste, me ve ahí en un rincón así como medio callado y dice... Y tiene miedo que estés triste y que no... Claro, el show va a ser una garcha porque está cansado, no sé qué le pasa, y es que necesito ahí un poco de paz en todo sentido. Y después de los shows también, viste, en las gira, por lo general me iba al hotel y ya está, viví algo tan intenso arriba del escenario que después ya decía, bueno, ya está, la noche terminó acá. Después me da más miedo tocar, bueno, yo toco acá, me pongo más nervioso tocando acá con poca gente que en un lugar donde ya hay miles de personas, donde siento que esa cosa, esa masa de personas la veo más, no sé, más lejana en un punto. Y el Coliseo, no lo digo para ser el chivo, pero digo, hablando de la dimensión que tiene un teatro, otro tipo de proximidad, va a ser un show más íntimo, me imagino, no sé cómo va a ser, por ahí vamos y es una locura, pero ¿es el teatro o qué onda los teatros? Mirá, con él mató los teatros, siempre tratamos de evitarlos porque queremos que haya una cosa así como de baile. Sí, claro. Más de, no sé, festiva, ¿no? Pero así con este proyecto solista, va bien, me gusta, me gusta que esté la gente sentada. Estuve tocando, no en teatros, pero sí en lugares de conciertos, pero con sillas, ¿no? Que son para hacer estas burbujas. Y va bien con este proyecto. Entonces, lo imagino bien, obviamente que, viste los teatros, un teatro como el Coliseo, que tiene toda esa arquitectura. Mística. Sí, total, viste, te genera por ahí una cosita. Patton con Mondokane, la primera vez que vino fue en el Coliseo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bueno. Después fue al Gran Rex, yo lo vi las dos veces, y el primero fue en el Coliseo. Ah, Gran Rex, otro año. Otro año en Mondokane, habrá sido el 2018. Y el, antes, la primera vez que vino, el disco recién había salido, con orquesta, todo, fue ahí en el Coliseo. Fila 2 tenía, una cosa loquísima verlo al chabón ahí, un animal. Ese proyecto me parece genial. No lo pude ver en vivo, pero sí vi videos y esas cosas. El de Chile, hay un concierto en Chile muy lindo. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Un amigo que trabaja con el Mató también, sonidista, fue a hacer sonido. Dice que era una locura, porque, nada, muchos músicos en escena, todo es muy complejo. Y que es un delirio, ¿no?, hacer eso, digamos. No es que, o sea, es una apuesta del chabón, realmente, por lo artístico, 100%. Siempre, ¿no? No es que no haya apuesta por lo artístico. Que no es un negocio, hay un riesgo muy grande y no es que... No, no, yo no diría que no es ni negocio ni negocio. Claro, sí, sí, sí. Cambia la plata, viaja. Exacto, quiere disfrutar de esa locura que se le ocurrió un día y me parece genial. Llevé unos discos para que me firme al Gran Rex, ¿viste? Y conseguí pasar gracias a María Pelufo. Le mando un saludo, le estaré eternamente agradecido. Fui al camarín, entonces tenía uno de Feinomor y tenía uno de Mr. Bunger. Y entonces me agarraron los discos, me los agarró, pero los firmó en Chile y me los mandó con alguien de la compañía. Se los llevó de gira a Chile. No, pero los firmó en Chile, dijo. Los podría haber firmado acá. Los firmó en Chile. Fueron y volvieron. Intactos. Y con la firma de él. No sé el chiste cuál fue, pero bueno. Te veo con los auriculares, venís escuchando algo. Sí, venía escuchando igual en radio. Tenés doble auricular. Ahora tengo doble auricular. ¿No te da como que te está estrangulando el auricular B? Si no me los olvido. ¿Me los saco? No, no, sí, me olvido todo, todo el tiempo. ¿En serio? Sí, sí, soy muy torpe. ¿Vas dejando las cosas? Voy dejando las cosas, no me importa. Cosas muy importantes, las voy dejando así nomás. ¿Has perdido cheques a ese nivel? Sí, no, tipo, qué sé yo. El día que tengo que tener el pasaporte encima, no sé dónde está. Esas cosas, ¿viste? Muy desordenadas. No, perder así, sí, he perdido también. Dinero. ¿Qué venías escuchando? Venía escuchando nada que ver. El programa de Toñetti que tiene, es competencia. Radio. No, 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 acá no, no. Con este programa es muy poco escuchado, así que nada, ya hemos perdido toda competencia. Pero, digo, música también. ¿También? Música. O poco o menos, vas escuchando radio. Estuve escuchando mucha música. Obviamente, todo este momento de la música que ocupa, estuve escuchando mucha, no solo escuchando música, sino sumergiéndome en música a la cual tenía que investigar un poco, porque un poco el trabajo requería que componga cosas, me metan en géneros que son a priori un poco ajenos a lo que yo hago. Sí. Y estuve a full todos estos meses. Y después de tanto trabajo, en el estudio, de tocar en vivo, ahora que arrancamos de vuelta con los shows en vivo, necesito como no, viste, parar un poco de escuchar música. Entonces, pongo la radio, la radio así, hablada, ¿no? Porque una radio también hay música. Sí. ¿A qué volumen? No, normal, digamos. Pero sí... ¿No escuchás fuerte? No, no, no. ¿Y no tenés todo el tema audiometría? Sí, no tendría que usar auriculares. Tínitus, quilombo, retorno. Tengo eso. O sea, tenés a una frecuencia que si nos quedamos todos callados, hay medio esto, como una fritura. Sí, claro. A la noche cuando me voy a dormir tengo un... Es terrible eso. Es terrible. Es una pesadilla porque no se va con nada. No, 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 no. Por ahora la ciencia no pudo... No, no pudo hacer nada. Pero bueno, ya está. En un momento convivís con eso y ya... ¿Y arriba del escenario escuchan muy fuerte ustedes generalmente cuando tocan? Sí, tuvimos muchos años con él mató tocando a máximo volumen. Eso estuvo muy mal. Bueno, ya está, digamos, para reflexionar sobre eso. Sí, claro. El daño está hecho. Sí, el daño está hecho. Y después empecé a usar Inears. Inears. Que también, viste, afectan al oído, pero en comparación a ese volumen que trabajamos es mucho mejor. Pero ¿necesitás escuchar fuerte cuando tocas? No, no, no. ¿O necesitas escuchar bien? No, necesito, claro, escucharme bien. La guitarra que hace el apoyo donde yo tengo que cantar para poder afinar. Y mi voz ahí, viste, también. Viste, cuando te escuchás mucho la voz también es riesgoso para cantar bien y afinar. Así que con eso regulo el volumen y estoy más feliz. Porque antes no podía, incluso yo le decía a los chicos, que tocan a todo volumen, que es igual a los guitarristas que ponen la guitarra al palo clásico, que las primeras canciones del mató las componía y después cuando las terminaba decía, bueno, las subo un tono porque con la guitarra en el escenario después no voy a poder escuchar a este tono, en mi retorno de piso. Entonces si las subo un tono las voy gritando y ahí me voy pasando y me puedo escuchar. Así fueron compuestas. Ahora ya más viejo me cuesta gritar todo el tiempo. Y con los sin ir puedo cantar canciones más graves. Tenés, esta es una, lo pregunto como fan, ¿no? ¿Tenés alguna canción favorita del mató? ¿O fue mutando eso? Como me interesa, porque todo el mundo tiene su canción favorita, los que seguimos la banda. Pero vos tenés un tema favorito hoy, como che, me está gustando este, me está gustando cantarlo, tocarlo y me gusta que exista. Y mi tema favorito era el día del huracán, después el tesoro también. ¿En serio? Sí. Pensé que el tesoro se estaba convirtiendo en ese tema que vos decías Subman. Hay gente que cree que todos los temas son como el tesoro, viene a buscar el tesoro y después, ¿me entendés? Sí, sí, es raro decir, es como el más escuchado, el más hit. Por eso, pero ha tenido versiones, gente, ¿me entendés? Y representa, yo creo que representa muchísimo la síntesis O'Connor, pero a veces digo, no es todo eso. No, no, total, total. No sé, alguien que entra por ahí, se lo muestro a mi vieja, le gusta el tesoro. ¿Entendés? Y después va acá, no va más allá. Quizás sí, quizás sí. Pero no, no, es un tema que yo quiero mucho. Mi vieja seguro que sí, pero digo, no sé si todas las viejas. Bueno, saludos para tu mamá. Por favor, Liliana. Pero no, no, le tengo mucho cariño, me gusta, me sigue gustando tocarlo, cantarlo. Y le tengo cariño porque también apareció en un momento la canción donde ya teníamos todo el disco armado para viajar a Estados Unidos, que era una apuesta grande para la banda, una banda independiente como la nuestra, hacer un viaje a Estados Unidos para grabar un disco. Entonces fuimos muy cuidadosos en la previa, armar bien las maquetas, el orden, las canciones, la cantidad, los arreglos, todo. Y cuando escuché esas maquetas finales, dije, pará, acá falta algo más, una canción que tenga otra cosa diferente, qué sé yo. No sabía bien qué, pero sentía que faltaba una canción más. Me fui a la sala a tirar ahí ideas, básicamente tirar unos acordes y una melodía arriba, y salió la base del tesoro. Me pone contento porque todo el tiempo me pasan eso de, che, acá falta algo, falta algo, y después no, listo, no, no queda nada. Exacto, claro, claro. No es que... Yesterday. No aparecen gemas. No, 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 este... Y uno lee mucho esas historias, pero eso uno leyó mil veces esas historias de, no, y no tenía... Bueno, un tema más si fue Final Candle, no ese tema. Y fue Jump, Van Halen. No, 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 por lo general tenés esas pequeñas iluminaciones que no terminan en nada, digamos, qué va a ser. Es así, normal, digamos. Ahora tenés tu historia de faltaba un tema y fue el hit. Sí, me gusta contarla por eso. No, es que es como casi, te diría, es un cliché de muchísimos discos, de todo, de todo, Camonfield, de Noy, todo, como... Y podés creer que este fue el último tema que entró y dijo, el que estaba operando, dijo, ese lo tienen que meter, bueno, pero lo usamos para probar, adentro. Y era... Sí, hay un montón de historias de esas. Y después, sí, a los chicos les gustó y terminé la letra allá, en el estudio. Sí. Y después la elegimos, nos gustó tanto que la elegimos como primer corte de difusión. La verdad que da la sensación por el arte de la banda, por los flyers, por la manera que tienen de comunicar las cosas, por cierta cuestión que vos amás los secretos, los lenguajes secretos o los códigos. ¿Es cierto? Sí, me gusta, me gusta jugar con eso. Como el mapa, el tesoro, como siempre una cosa medio, un lenguaje y medio que nunca queda claro. Y generar esa sensación y que te generen esa sensación me debe dar, digo, te debe atraer mucho cuando vos ves que hay eso en otra cosa. Totalmente, totalmente. Y siento que en un punto eso se fue perdiendo, ¿no? En todo sentido. En el arte y en la comunicación de las bandas con, no sé, con el público, ¿no? Básicamente. No les ofrecen misterios. No es claro, como que se terminó el misterio. Incluso vos seguís un artista y ya ves todo lo que haces. Se levanta, que almuerza, todo lo que está pensando en Twitter. ¿Viste? Y el misterio es muy importante para todo tipo de relación. Con el público, con el receptor de esa pieza artística. Incluso con tu, no sé, con tu pareja. Hay que tener misterio. En todos los órdenes de la vida. Y eso alimenta un montón de cosas. Y cuando hablamos de arte puntual, alimenta a que el receptor, el público, el que esté interesado en eso, ponga su propia experiencia en ese ejercicio que es recorrer una obra artística. Y eso para mí es fundamental, ¿no? Que cada uno pueda tener ese espacio para aplicar su propia experiencia y hacer una combinación de todo. Ser de La Plata te hace muy fan del misterio, porque La Plata es muy misterio. Es muy misteriosa, es verdad. No, está toda esa cosa de los arqueros que le están tirando las flechas a la basílica y los machos cabríos, las plazas cada siete cuadras y esto que el otro, medio misterio. Sí, total, nunca lo había pensado, pero esas cosas me fascinaban. Me acuerdo cuando me enteré que la ciudad tenía eso. Era como tratar de ver, bueno, y vamos a los puntos donde aparece eso que decís vos, ¿no? Sí, sí, sí. Las estatuas que están apuntando a la... Todas las estatuas que están en el centro de la Plaza Moreno están haciendo cuernitos hacia la catedral. Claro. Y después hay un arquero que apunta directamente a la cruz de la catedral. Bueno, dicen que San Martín está justamente en la catedral porque es el último acto mazónico. O sea, ponen un mazón adentro de la catedral. O sea, le ponen el sepulcro ahí adentro, ¿me entendés? Como marcando de la cancha. Medio así un acto mazónico. Sí, sí. Los magios. Hace poco ahí me señalaron como mazón. Subí una foto en Instagram. Pensaron que estaba haciendo un gesto como... Es que hice un gesto sin querer. ¿La foto blanco y negro que subí yo es mazón? No, no, pero ahí también me dijeron. Pero no, fue sin querer, ¿eh? No, no, hago esas tonterías porque me dicen, lo hago con las manos, yo hago esas cosas. Fuiste confundido con un mazón grado, un junior, un rookie. Re junior. Y otra que subí con Vicentico, me estoy metiendo la mano en el saco, que también, porque no sé... ¿Terraplanismo o qué dijeron? Eso también, como un saludo mazón. Pero yo en verdad me estaba, no sé, tapando la panza. Sí, claro. Sí. A mí me hicieron una vez el test de mazón. O sea, un mazón me confundió con mazón y me hizo las preguntas claves. Ah, muy bien. Me lo confesó después, yo respondí mal. Pero me hizo como una pregunta, como una, viste, que tenés que responder siete de oro, no sé, tenés que responder alguna cosa ridícula. Y me hicieron el test mazón, porque pensaron que yo estaba hablando en mazón. Qué bueno. Bueno, me gustaría hacerlo. Voy a decir cualquier cosa. Hay una, no es que hay una especie de, bueno, ellos tienen un truco para, si vos fueras mazón y yo fuera mazón, yo podría hacer algo y vos me darías a entender que también sos. Qué bueno. Pero bueno, volviendo a los mensajes ocultos, no quiero preguntar cuáles son las respuestas, pero hay un megaplan, o sea, quiero decir, ¿la síntesis O'Connor es parte de un plan en ese sentido? Siempre que arrancamos con estas nuevas etapas, algo que tiene su propio universo y todo eso, después empiezan a salir ideas que van, que tienen que ver con algo, con un megaplan, ¿no? Es ir más allá, de que eso dispara más cosas, pero después, viste, no lo llegamos a... Lo que genera más misterio, porque... Total, sí, no lo llegamos a llevar a cabo. Total, sí. Y en algún punto, la cintura hizo Conor, la dinastía Scorpio, el universo se va, como también, sumando, ¿no? Quizás el próximo álbum... Complete algo. Complete con una especie de trilogía que arrancó con la dinastía Scorpio. Estaría bueno. Está ahí dando vueltas, vamos. No sabría bien cómo describirlo. Son dos muy buenos títulos, entonces, es muy difícil poner un tercer título, porque... Es muy difícil, sí, eso es un problema. Es como... Y salen rápidos títulos, o sea, en el caso, por ejemplo, de la síntesis, hubo algunos working titles que eran parecidos, salió entero. La realidad de la síntesis o Conor era un título que había... Nosotros empezamos a jugar con ese tipo de estética, con los nombres de los discos, y salió la dinastía Scorpio, qué sé yo. Y un amigo puso, un amigo jodía con eso, pero sin que existiera el álbum todavía, la síntesis o Conor, nos parecía espectacular, nos partió la cabeza. Nosotros estábamos jugando con eso, el tiro de eso nos rompió el orting a todos. Y después lo usamos, le pedimos permiso, lo usamos, Santiago Bianchi, un músico de La Plata que, en realidad es de Miramar, que estudió en La Plata y... Pasó mucho tiempo con nosotros, un gran artista, y bueno, encajá perfecto con eso que estábamos buscando, así que él es el creador de la síntesis o Conor, es muy bueno. ¿Qué te gustaría hacer que no fuera música? ¿Qué fantaseás con hacer que por ahí no lo hagas nunca? Pero digo, en el momento decís, che, me gustaría hacer esto, y no sé si tiene que ver con música. Dirigir una película, no sé. Ah, bueno, sí, me encantaría. Dirigir una película es como un sueño, es muy difícil igual dirigir una película, ¿no? Sí. No, hace poco me saqué la gana de dirigir un video, digamos, por no arrancar con algo. Igual hice con mi hermano, ¿no? Que mi hermano sabe más. Hicimos el último video del Mató. Sí. Pero es algo que me gustaría hacer. Después tengo una fantasía de escribir una serie, que la tengo hace muchos años con los chicos, con Manu, que es el guitarrista del Mató, y con Gato de los Faunos. Empezamos ahí a tirar unas ideas hace unos años, después eso medio que no continuó. ¿De qué era? Era muy simple, era como un grupito de amigos que formaban una banda. Pero sentíamos que teníamos un montón de historias que no las veíamos en las películas y en un montón de lugares donde aparecen estas historias. ¿Cuál te parece la mejor película acerca del espíritu de una banda, de formar una banda? A ver. Que en algún momento hayas visto algo del mundo de la música bien representado. Sí, no sé. Ahora estoy pensando en biopics, pero no me acuerdo ahora de una así ficticia. A ver. ¿Biopic te gustó alguna? Lo que tiene en las biopics, hay una biopics que me gusta mucho, siento que es mala película, pero que a mí me emociona, que es una de las Beach Boys, pero que era doble, una película muy detena. Una que es medio un TV movie, que es como si, la que él en un momento, ya sé cuál, y la que aparece Manson, que va en una, Danny Wilson, Danny Wilson, Valo de Manson. Está como toda la historia, claro. Que están los padres que los castran y ellos compran los instrumentos. El padre está acá, muy protagonista. No, Endless Summer no es, no. Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo, pero me acuerdo de la Manson, no sé si en Hall, Marco o no sé. Una película muy como cutre, berreta, muy muy... Total, total, pero me fascinaba. Un poco también porque te contaban todo, ¿viste? Que quieren ser como bien, en la línea del tiempo arrancada desde el principio hasta el final de todo. Y era divertido también conocer la historia. Después la película sí era media como barata. No, no, claro, sí, trucha. Pero me emocionaba. Y después, sí, qué sé yo. Me emocionó mucho la de... Que también me parece una mala película, pero me emocionó mucho la de Queen. ¿Qué momento te emocionó? Bueno, pero creo que es porque la música la tenemos tatuada en el alma. La música es tremenda. La fui a ver al cine y lloré, todo, ¿viste? Me parecía todo genial. ¿Qué momento te emocionó? Me emociona cuando él vuelve, digamos, se vuelve a juntar con los amigos. Eso era muy emocionante. Cuando vuelve. Sí. Después que vuelve están ellos. Como que él reconoce que se fue, que los extrañaba. Sí, sí, sí. Eso fue muy tierno. Cuando graban Bohemian Rhapsody también es lindo, ¿eh? También. No, no. La película tiene un montón de momentos lindos. Incluso ese show final que muestran a la gente llorando. Es muy emotiva, ¿verdad? Como que va directo ahí al grano de la emoción. Después es muy torpe la película en otras cosas, pero ya como que no importa, ¿viste? Entre la música y todo eso vas. ¿La de Elton John? No la vi, no la vi. Es linda. Pero me acuerdo que me fui del cine de la de Queen y volví. Al otro día fui de vuelta. Compré la entrada y entré de vuelta porque quería, además, ver la música ahí a todo volumen. Está bueno. ¿Algún disco favorito de Queen? No, no. Soy muy de escuchar así como los grandes éxitos, los estos que eran volumen 1, 2 y 3. El de la foto negro, el azul y el blanco, sí. Después, no sé, sí me copa mucho, ahora me confundo los discos, pero la época cuando se pone más pop, ahí me copa más. The Game para adelante. Por él, claro, ahí. ¿Hay algún músico que, por ejemplo, te dicen, che, está en el cuarto al lado y te daría por la cuestión del amor y la admiración o lo que sea, pudor conocerlo y a la vez como, lo amo, pero creo que no estoy preparado para conocer a esta persona? O un artista en general. Este, a ver. No, no a ese nivel. ¿Estás preparado para todo? No, no es que estoy preparado. Yo tengo una cosa que hay músicos que me encantaría conocer y por lo general, muchos que hablan inglés, yo no sé hablar inglés, eso me traba mucho. Entonces digo, pero es mejor, ya está, ¿qué voy a hacer? No, es cierto. Es un problema, es un problema. Con un intérprete en el medio. Sí, sí, podría ser. Siento que ahí, me gustaría tener charla con un montón de músicos, una charla así, aunque sea muy rápida. Sí, sí, pero obvio, hablar de lo que sea, y siento que no podría hacerlo, es una frustración, porque tuve la oportunidad de cruzarme con muchos músicos admirados. De cine 2. Y Robert Pollard, por ejemplo, el Guide to the Boys, estuve un rato con él, y era decirle I love you, cosas así, muy básicas. Después con River Cuomo, The Wizard, en el crucero de Wizard, eso fue una locura. Igual hablamos ahí un poquito más. Sí, habíamos hablado del crucero y hablaste con River Cuomo, me contaste lo que fue toda esa aventura increíble. Sí, sí, eso fue impresionante. Ahí me animé un poco. Tiene que ver también, tampoco es que hablo cero, pero entre la timidez, que no hablo muy bien, hablar en inglés también tiene que ver con eso. Lanzarse. Exacto, ser medio cara dura. Siempre vas a hablar vos mejor en inglés que ellos en español y entienden, ellos no cazan nada. Es verdad. Entonces digo, hay que entender eso. No sentirse en inferioridad de condiciones, porque tu lengua no la manejan, y no es que nosotros hablamos en Esperanto, hablamos un idioma que casi te diría es el idioma más hablado del mundo, uno de los más hablados del mundo. Entonces digo, el chino mandarín debe ser el más hablado y el español debe ser tercero o segundo. No, no, bueno, tengo ese problema, porque tuve la oportunidad, pero bueno, también con Frank Black nos cruzamos y todas, nada. Pero bueno, qué sé yo. Y después, no, músicos locales, con toda la suerte de compartir un asado con Calamaro y la verdad que la pasé muy bien. Muy gracioso. Sí, muy gracioso. Un amante de la música muy profundo, porque eso también me genera una admiración extra, ¿no? De alguien que vive de la música, que está todo el tiempo, saca muchos discos, a nivel creativo está en movimiento constante. Y así todo, no tiene entonces espacios que yo digo, viste, que necesito silencio, necesito escuchar radio, otra cosa. No lo sé, tampoco le sigo el día a día, pero era como que, viste, enloquecido por cualquier cosa musical y si vos no la conocías mejor, porque él te la contaba y te lo explicaba y te ponía el disco y todo un nivel de intensidad que es muy, no sé, era como muy romántico, muy lindo todo. Y no suele pasar, ¿eh? En los músicos. Uno dice, bueno, vive la música, está todo el día enloquecido con la música. No, 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 casi que no tienen discos en las casas los músicos. Sí, cosas así, viste, como que necesitan un descanso y él no. Por eso también es un genio. Pasa en el fútbol, pasa en todas las disciplinas, ¿no? Un poco. Hay pocos fanáticos. Volviste a jugar el fútbol mucho. Sí, sí, sí. ¿Por qué más allá de la actividad física? ¿Qué te da? Y me da un placer único, me parece, ¿no? Primero que ya empiezo a disfrutar mucho esas actividades que te obligan a no estar con el celular. Aunque sea una hora que no estás con el celular, es una hora que estás concentrado en el partido, en recibir la pelota, hacer un gol. Una hora donde realmente te conectás del mundo real. La tensión va ahí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y es muy placentero, nos divertimos. Ayer jugamos un partido muy divertido, donde está Vicentico, Fabián Casas, son todos muy graciosos. O sea, uno está concentrado, pero empiezan a ser chiquitos. En esa silla donde está sentado, Sergio Rodman dijo que Vicentico era muy tramposo. Ok, como que hay que jugar con un árbitro, si uno juega en contra de él. Medio barro secheloto. No sé si coincís con esta apreciación. A mí lo contó también, había el minimal, me dice, che, ¿es verdad que sigue cobrando todo para él? Ah, bueno, bueno. Entonces, evidentemente ya él. Yo creo que cambió porque no... Ah, ha cambiado. Conterías, se tira al piso, sí, pero no las cobra después, ¿viste? Sí, sí, comedia constante. Él y Fabián Casas son... Nada, partida de risa. Bueno, en el video de Los Caminos de la Vida, jugaba el fútbol de Pucho Mentasti, ese partido embarrado y tal, y se veía que tenía cierta habilidad. Era muy habilidoso, Vicentico. Se veía que jugaba bien. Sí, sí. Obviamente ahora el físico, nada. Bueno, está bien. Igual, no, está bien, eh, para la edad, pero no estoy escuchando. No, no, bueno, no, 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 está bien, estamos hablando bien. Estoy elogiando, estoy elogiando. Che, ¿y Casas? Y Casas juega muy bien también. Pero es karateka, como... Claro. Tiene como una... No, sí, tiene buena, sí, ¿cómo se dice? Plasticidad. Plasticidad, juega bien, entiende bien el juego. Dos hinchas de San Lorenzo. Dos hinchas de San Lorenzo. ¿Van vestidos de San Lorenzo? Sí, Fabián va con una campera de San Lorenzo y Vicentico también, son medio termos los dos. Sí. Y nada, juegan bien, ¿eh? Y los dos tienen más o menos la misma edad y están muy bien físicamente. Los envidio, porque yo tengo muchos años menos. Claro, siendo joven... Estoy mal, pero ya voy a volver. Perdón, y hay una cuestión que te hayas planteado de hábitos en cuanto a, uh, loco, tengo que tomar más agua, la voz, cantar, digo... Porque entras en esa también, lógicamente, como... Sí. Por ahí antes, no, birra, la vida, subimos, tocamos, qué alegría vivir. Y hoy decís, che, estoy cansado, tardo tres días en recuperarme, cuántas fechas vamos a hacer. ¿Cómo? ¿Qué onda eso? Sí, sí. O sea, cuando el espejo te empieza a decir, che, estamos muriendo. Sí, totalmente. No te quiero deprimir, pero me entendés que... Yo tengo 45 igual, yo estoy justo en el momento que estoy muriendo. Sí, sí, cuando la cuenta regresiva. ¿Cómo lo ves eso? Sí, sí, trato de cuidarme porque veo que ya no me responde la garganta como antes. Sí. ¿Nunca fumaste? Sí, sí, fumé. Dejé de fumar un momento. ¿Hace cuánto? Y hace como tres años. Y nunca te fumás un cigarro. No te vas a hacer un cigarro y decís, che, dame un cigarro. Y ahora, hace poco volví, pero eso me puso mal. No, me imagino, me imagino. No, no, pasó que volví y volví. Pero podés manejarlo como, bueno, me fumo un par de cigarro, o si volvés volvés con todo. No, nunca fumé mucho. Bueno, eso es una ventaja. Sí, en mi casa no fumaba, ponéle, viste, era un fumador social. Sí, sí. Entonces eso estaba bueno. Pero hace poco hice una gira, ahora en Mendoza, hace un par de semanas, que eran siete fechas porque eran, una era doble, eran cuatro noches, pero hubo una función doble en Mendoza y una función triple en San Juan. Entonces, viste, mientras estaban armando eso, yo dije, che, esto es un error terrible porque, bueno, en la séptima fecha no voy a cantar, no sé qué vamos a hacer, bailar. Sí. Y me la aguanté bastante, viste, eso me dio como esperanza de esa depresión de que cuando te ves al espejo decís que ya está, no hay esperanza. Eso me puso bien. Pero sí me cuido más, hago calentamiento vocal, esas cosas que no antes nacía, trato de tomar más agua, eso igual para estar bien físicamente relacionado. ¿Tienes el mismo de ninguna cosa insana como amo la coca, amo el alfajor, amo, no sé, algún amor de esos nocivos? Tengo, sí, tengo amores nocivos, pero lo que tengo es que tengo como periodos, viste, donde me dejo llevar por las adicciones, que son adicciones blancas. Hola, Barger. Y entro ahí como en un camino de decir, bueno, esta semana puedo, viste. La semana loca. La semana, claro. La realidad no es una semana, porque bueno, hoy está todo bien, mañana arranco la dieta. Es como el fin de semana perdido, claro. Sí, sí, exacto. No es una semana. Si es el jueves, bueno, ya está, perdí todo el fin de semana, el lunes arranco. Y después tengo periodos de cero, viste, pero largos. Como que en medio, y todo es muy... No tengo equilibrio, viste, en eso. O monje o servicios, está bien. Y tuve unos periodos, por ejemplo, hace unos años, estuve dos años y medio sin tomar alcohol y sin comer harinas. ¿Y qué tal? Y bien, y bajé. Pero notaste, más allá de bajar y de lo que un médico te aplaudiría y lo que sea, algo positivo para vos, digo. Eso es muy positivo, pero hablo de, no, algo más. Vino un plus más. Sí, sí, no. Como, che, me sentí, ¿sabes qué? Pensaba mejor, descansaba mejor. Pensaba mejor, descansaba mejor. Me reía más, no sé. Respiraba mejor, arriba del escenario, cantaba, sentía... O sea, un círculo virtuoso. Sí, no, en todo sentido. Pensáte decir que esto es beneficioso en serio. No, en todo sentido, total. Cosas que no esperaba que cambien, viste, no sé, cosas con la piel, bolsas así, ¿no? Este, pero sobre todo eso, ¿no? Siempre estaba como resfriado y esas cosas que desaparecieron y me hacían respirar mejor y cantar mejor. Este, pero... Ahora estás más nivelado, no tan monje, una cosa más posible. Total, total. Era muy... Me di cuenta que era como sin alcohol, la vida era muy aburrida también, viste. No, bueno, hay algo que tiene que ver con el encuentro... Perdón por el mensaje. No, 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 no estamos hablando de andar doblado, pero digo, una noche, una cena, un vino, una charla, digamos, hablando de una cuestión social, hasta de un vínculo, trazar un puente, digo, no andar doblado en la vida, ¿no? No, no, por supuesto, nunca, sí, no tengo mucha borrachidad encima, pero... No sé, ir a un bar y de repente, viste, las que están todos tomando un trago y hay como una tensión ahí, es una estupidez seguramente, ¿no? Sí. Pero ahí como que, no sé. ¿Cuando eras chico te divertías en las fiestas? No, no, siempre odié las fiestas. De todo tipo, ¿no? Cumpleaños, o si seguís con un problema con las fiestas. Igual ahora, tuve un quiebre en la cuarentena. A ver. Un quiebre así medio cliché, pero... No, no, está bien. De replantear un montón de cosas que tenían que ver con esto, ¿no? Cosas sociales. Empecé a extrañar cosas que no hacía, no que no podía hacer por la cuarentena, sino cosas que no hacía hace 10 años. ¿Por ejemplo? Como estar en un bar con mis amigos tomando cerveza. ¿Por qué no las hacías? No sé, no surgía, o lo hacíamos de otra manera, que se yo, en una casa, o... O sea, qué gana estar en un bar sentado, con música fuerte, tomando una cerveza con mis amigos. Y no era que no las hacía por las restricciones. Hace 10 años no hacía eso. Perdón, ¿y esos amigos? Cuando decís los amigos, ¿son amigos que son de hace muchos años? No, 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 son amigos de que los veo, ¿viste? Los amigos que ves, sí. También hay mucho del músico de que estás tocando, estás en la previa, en el camarín, ahí una copa después de tocar o algo, y eso medio es tu salida, ¿viste? Y ya está, después no tenés ganas de salir de vuelta. Convertiste lo que para la mayoría de la gente es entretenimiento en tu trabajo. Entonces, ¿cuál es el...? Claro, claro. Es un ámbito de trabajo. Total. Entonces, medio que ya ahí cumplís con esa parte social, que parecía a la de estar en un bar, y ya está, no me dan ganas. En un momento quiero hacer otra cosa, un asado tranquilo, con gente muy cercana. También el bar tiene eso, ¿no? Que estás vos solo y tus amigos, hay todo un contexto. ¿Y las fiestas? Me decías vos, no, nunca me gustaron, eso que lo otro. Sí, la fiesta, no sé, también, esa cosa de estar con mucha gente, como en un momento la dejé, la empecé a rechazar en un punto, y después la empecé a extrañar ahora, con la cuarentena. No sé, siento que es esta cosa que tengo yo, mi anaerótica de ir mucho y cero, ¿viste? ¿Terapia? Sí, hago terapia. ¿Vas al psicólogo o psicóloga? Una psicóloga, que estuvimos hablando mucho de esto, del mucho, de mucho, mucho y mucho. Ella, perdón, ella está totalmente al tanto de lo que haces, sabe tu disco, los temas. Yo le cuento todo, no sé si no me dijo. Es una señora grande. Sí, sí. ¿Le llevaste los discos? No, no, ¿le debería llevar? No, qué sé yo, pero qué. Bueno, puede ayudar. Yo le regalé a mi psicóloga, le regalé un libro alguna vez. No, no, que está bien, está bien, ahora estoy pensando. Pero como parte del... Exacto. Porque por ahí descubre algo. Sí, sí, total. Podría decirle. Y aparte es como un gesto, bueno, ya es una persona que accede a lugares que, imaginate que las canciones es como lo más público, bueno, también que lo tenga, ¿no? Sí, sí. Hace poco que hago terapia, hice terapia antes de la cuarentena en La Plata. ¿Qué te decidió? ¿A una angustia en algún momento? No, no, nada puntual. Sí que todos mis amigos más cercanos hacían, me parecía que estaba bien, digamos, que tenía que hacer, que lo necesitaba, pero no por un evento puntual. Y te descubriste diciendo, viste, cuando uno dice cosas que ni sabía que pensaba. Porque es todo lo contrario de una charla, el dispositivo. Es como, hablas, nadie te pelotea nada, y en un momento decís, ¿qué estoy diciendo? Yo creo esto. Y es medio fuerte. Es medio fuerte. Igual todavía, hace poco que estoy, estuve hablando de cosas muy puntuales que me están pasando ahora. Estás medio biográfico, claro. Entonces, claro, estoy como ahí, todavía no fui más allá. Yo supongo que ya llegaré a ese momento. Te va a pasar la sesión que dirías, hoy no tengo nada para decir. También. Hay veces que vos digo, ché, no tengo nada. Y arranco, arranco, o sea, ¿cómo? Después, en las primeras sesiones me da vergüenza algunas cosas. Entonces, viste, tratar de como de caerle bien a la psicóloga, una estupidez. Ya va a descubrir todas las tonterías que pasan por mi cabeza. Viste, quería como parecer inteligente y esas cosas, pero de a poco se va cayendo eso. ¿Te sentís más cómodo en un funeral o en un casamiento? Uf. No, funeral no, no me gusta. No, bueno, no, no. A nadie le gusta. Por supuesto. Trato de evitarlo, está mal, digamos. No, no estoy hablando de cómo entrar socialmente, de cómo asumir un rol. Sí, no, las dos, me incomodan las dos. Ah, bueno. Pero bueno, no, casamiento, elijo casamiento. No, pero está bien. No, no, desde ya. Casamiento implica que no murió nadie. Un poco casamiento. Sí. No, no, pero me incomoda también. Mi mamá manda un mensaje que dice, me gusta el tesoro y cómo canta todo Santiago. O sea, que no es lo que le gusta. Gracias por el saludo, ¿no? Por favor, mamá. Un saludo a vos. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, unos mensajes que fueron llegando. Piden que hagamos el cuestionario Prus, lo haremos luego. Tenemos que meter una pequeña tanda. Pero antes de irnos a la tanda, porque queda un minuto, ¿no? Hasta que sean las 12. Entonces, poné el tema nuevo, el del auto. ¿Cómo se llama? Polvo de estrellas. Polvo de estrellas. Si lo tenés por ahí, así hacemos una pequeña tanda. ¿Querés tomar algo, algo caliente, algo...? No, con la guita estoy bien. Ahí viene en bici, por corrientes. Es muy lindo. Ah, qué lindo. Hasta ahora, sí. La bicicleta que quedó acá en la puerta, en la entrada. Sí, en un rinconcito. Lo tenés, ponelo, tanda y volvemos y continuamos charlando con Santiago.